Tío, ¿pero qué cojones haces secándote el rabo? Nada, tío, aquí estamos, calentándole la cena a la chavara, ¿sabes? Para que no lo coma frío, tío. Pues hoy he comido de rabo frío y no se ha quejado. Abuela, ¿me pasas un tenedor? ¡Qué jodes si te levantas! Abuela, vamos a salir hoy. ¿Vais a beber? No, solo agua. No me vacileis. Pasadlo bien. Abuela, voy a comer a tu casa hoy, pero no hagas mucha comida, que no tengo hambre. Vale, te hago poca. ¡Hola, abuela! Pero yo no voy a comer todo esto, ¿eh, abuela? Lo hiciste mucho. Hasta que no comas todo, no te vas, ¿eh? ¿Qué hacéis con las botellas? No, nada. Es un juego que está de moda. A ver, dejadme probar. I am the one, the one, your son, don't need a gun to give respect up on the street. Under the sun, the back, the sun, whoop off the clock.